Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te das sin volver Ven, quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a El corazón me atreciendo por ti, no suele tener Ven, quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a Ay, 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 ay Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a El corazón va creciendo por ti, no suelte, na-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a Baby, na-a-a El corazón va creciendo por ti, no suelte, na-a-a El corazón va creciendo por ti, no suelte, na-a-a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!